que compañeros de vídeo, buenvenidos, ojo al dato bienvenidos, soy el Mario de los futuros de siempre que me acaba de apetecer editar el vídeo como 3 semanas, no una semana y media después de haberlo hecho y bueno, quiero deciros que si decidís dejar un like, la verdad es que os lo agradezco porque obviamente, pues no estamos llegando a muchos que si llegamos a 15 likes empezar una nueva serie de Fortnite en la cual, ganaré con cada una de las skins de los morigotes que tengo y además recordad que tengo ahora mismo vigente la serie de las skins de las skins congeladas estas que he ganado 2, solo habéis visto una vosotros porque la gané en directo, pero bueno he ganado otra también y ya solo me queda la dama roja así que en breve tendréis esa serie ya completamente acabada, la subiré las 3 y las 2 y o sea, para que veáis directamente la serie y se ha acabado luego voy a hacer más series como por ejemplo, también voy a hacer un vídeo con el bombardero magistral que lo he conseguido y además vamos a hacer una serie con que creo que se lo digo en el vídeo, pero bueno no ha pasado con cada uno de los brawls y opinando sobre ellos a ver que nos parecen cada uno y bueno, pues dicho esto no creo que haya, ah si, me queda una cosa que decir, ¿por qué me han aceptado en lo de apoyo a un creador de Fortnite? eh, tendréis en la descripción el código, pero es Marevalo908 y en los próximos vídeos ya haré una ¿qué hay que sonar aquí? bueno, ya haré una una introducción como Dios manda del código o sea, ir enseñando como lo pongo y tal pero bueno, por ahora como no me llegaba eso eh, recordad que ya lo tenéis puesto por si alguno lo quiere poner en la descripción y además que si queréis uniros a mi a mi clan de blood estar su agregarme también lo tenéis en la descripción, los dos enlaces dicho esto, empezamos con el vídeo hey, pero que hay compadre, os deis de bienvenidos a estaos un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer mi primer opening de Brawl Stars no he hecho ninguno hasta ahora bueno, habréis visto que se ha subido un vídeo en el canal y es... es introductorio ahí jugando un poquito y tal tengo el ladito rojo no sé si mal ha salido, pero no no sé, pero en plan por lo de los granillos y todo eso, pues los tengo más rojos de lo normal a ver no, no me sale nada bueno, vamos al grano hicimos un amigo invisible en mis amigos y yo y entonces me regalaron 10€ para para el móvil así que bueno, pues vamos a usarlo vamos a tener un opening pensaba abrirlos en Crack Royale pero como ya soy bastante bueno no me sirve nada prefiero mejorar aquí así que bueno, pues aquí estamos, ¿no? para abrir megacajas que encima tenemos una oferta hoy siento de haber tardado tanto en subir vídeo pero dejé uno subiendo cuando fui de viaje y no se llegó a subir se acaba de subir ahora mismo me sale mi película se ha publicado sí pues sí, se acaba de subir ahora mismo y bueno, pues este lo subiré mañana obviamente y la miniatura que hice ahí está guapa no sé si esto me ocurre de tanto pero bueno y ya vamos ahora en serio bueno, antes también en serio pero ahora más en serio todavía con el... meter pasta no me iba antes he hecho una primera pero se me ha salido así que bueno pues he tenido que volver a hacerlo compramos vaya entonces con reseña esto ahora lo taparé obviamente vale te imaginas que se me olvida taparla sería una colada bueno vale, está procesando y ahí vamos esperemos a ver el primo va a tocar seguro porque es es especial y no lo tengo todavía es que mirad los que tengo oye tengo a todos estos tengo incluso a Frank y a Penny que es súper especial y épico creo es y aún no tengo a poco no me ha topado aquí es el más tocho bueno, el más tocho el más tocho no, perdón el más tocho simplemente bien de la interrevienda pero bueno es lo que hay así que vamos a ello me ha topado el seguro ya os lo digo vamos a la tienda tenemos 128 gemas ahora mismo me quedan para me quedan unos 5 euros 4 euros no, 3 euros creo o sea que me da para comprarme 30 gemas en casa así que bueno vamos a abrir las mega cajas y a ver si nos toca algo nuevo obviamente a mí que me den muchas cartitas me da igual yo lo que quiero son cosas nuevas empezamos aquí oro en esta no es diferente en esta sale al final las nuevas no es como de normal que si no te dan oro es que te ha salido una nueva vale con 16 nada Barley ojo porque Barley lo tengo muy mejor muy mejor ahí puedo cobrarlo más al chile pero no no tengo suficiente gemas Nita Shely sale muy lento Jesse queda uno no sé si es aquí cuando salgo en el siguiente pero vamos a darle ahí vamos si no la jamás ah me he hecho daño la jamás saladora la saladora como se va a estar pam vamos a ir épico yo creía que en la primera la verdad es que tenía daba por supuesto que iba a tocar el primo porque he visto unos pa como es mío la pamista pam me traía sin temor a los enemigos su super es una torreta sanadora que regenera su salud y a la de sus aliados guau chaval de lujo porque quería ir a tocar ese porque ya os digo que yo vi un opening y en plan le tocaba un épico y se gastaba ahí 100 pagos lo mínimo un épico y los dos especiales que le faltaban algo así entonces yo creía que iba a tocar el primo y luego así tenía mucha suerte y iba a tocar unos super especial o épico o algo de eso pero me parece brutal encima dos bonus que son tickets y gemas me imagino 8 gemas ojo eso viene viene fest no creo que podamos abrir más ojo viene otro no creo que luego aparte de este y el siguiente podamos abrir más pero bueno por si acaso ojo 300 340 antes no matando ¿no? 340 monedas luego bro se han rayado frank 19 no me jodó si lo puedo mejorar vamos esa es buena esa es buena jessi nos dan puntos jessi la verdad es que es malísima por cierto voy a hacer una serie pronto vale va el último voy a hacer una serie pronto con cada o sea en el cual cada episodio jugaré con un un personaje en plan y así juego con todos y os muestro todos y mi opinión sobre ellos allá vamos pues nada bonus gemitas gemitas más gemitas 8 gemas más que pena que no he ido a ganar yo creo que con el primo si me sale me deja volver a comprar ah no yo me he rayado o sea creo que eran otros 2 megas y es una skin de estas chustica vale vamos a meter otra vez la palla de pelo se me ha quedado más en fin paso de peinarme al medio del vídeo mega caja vamos a ello ¿cuánto era? 30 no sé si me llegará pero vamos con la tercera mega caja guau chaval que me ha tocado las amaduras de esa jauna encima de épica o sea yo quería ir a tocar raro creo que se llaman raro no sé no es que no me haya tocado la de arriba que es especial o super especial ah no claro o sea yo quería ir a tocar la épica y no es que me haya tocado la super lo diré bien yo quería ir a tocar la especial y no es que me haya tocado la super especial sino que me ha tocado la épica brutal me parece brutal sigamos cold 9 nita 12 esto si para luego mejor me va a venir bien frank más 15 ojo frank me encanta tío penny y último artículo por favor vamos a hacer una cosa no voy a mirar una dosis bro no me lo creo que no me ha tocado nada no me lo creo que voy a seguir sin tener el primo pero esto es imposible el primo lo tiene todo todo el mundo al que conozco tiene al primo todos todo el mundo menos yo claro que soy un desgraciado de la vida bro pues no me ha tocado una épica ojo la póngala y no me ha tocado no me ha tocado el primo todavía ah no pues era era el 6 era el que podía me ha emocionado he dicho que podía mejor era el 7 pero me quedan 30 gemas negra caja son 80 a ver cuánta pasta me queda 229 necesitaría 4 me quedan 3 me quedaría con 60 y me voy a ahorrar para si alguna vez me vuelvo a meter pasta tener ya eso hecho bro estoy todo no me lo creo no me lo creo bro creo que se puede comprar el correo que lo culo bueno pues hasta aquí i no me lo creo no me lo creo lo 반